Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Si usted tiene una idea de negocio y desea impulsarla, puede ser beneficiario del programa Más Ideas, Más Empresas, que fomenta la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El programa Más Ideas, Más Empresas, durante dos a tres meses le permite al empresario acceder a una serie de formación que le permitirá tener más herramientas para sostenerse en el futuro. Más Ideas, Más Empresas tiene como objetivo incrementar la sostenibilidad de las nuevas iniciativas que se generan en la región. Si tiene el interés de participar en Más Ideas, Más Empresas, acérquese a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, piso 10 y pregunte por el mismo. Cámara directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.